El colesterol malo está presente en los alimentos de origen animal, como la carne, el queso, los huevos, etc. Por esta razón, cuando consumimos este tipo de comida, nuestro cuerpo comienza a acumular más colesterol del que necesita para funcionar. Suscríbete y dale clic a la campanita. El exceso de colesterol malo en la sangre, junto a otras sustancias grasas, te puede causar una placa de lípidos que se pega a las paredes de los vasos sanguíneos. Esta acumulación de grasa en las arterias es conocida como arteriosclerosis. Por ello, es importante saber qué alimentos consumir, y estos deben ser los que nos ayuden a prevenir enfermedades cardiovasculares, y al mismo tiempo brinden al organismo la grasa que necesita para funcionar correctamente y sin perjudicar nuestra salud. Y es que la calabaza es una de las hortalizas ideales para luchar con los niveles altos de colesterol malo en la sangre, debido a que su pulpa contiene sustancias depurativas y antioxidantes que le ayudan al organismo a eliminar ese colesterol que se adhiere en las arterias. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Otro alimento que te ayudará a disminuir los niveles de colesterol es el ajo. La alicina, su principio activo, es un excelente vasodilatador y ayuda a reducir la tensión arterial. También es antioxidante, es decir, que es un alimento muy útil para cuidar la salud cardiovascular. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma una olla y ponga a hervir 4 tazas de agua. Luego, corta un pedazo de calabaza de medio kilo aproximadamente. Le quitas la cáscara y sus semillas. Después lo trozas en cubos y lo viertes a la olla. Una vez esté blanda, sácala del fuego y tritura la verdura con un tenedor hasta obtener un puré. Luego, toma 3 dientes de ajo pelados y lo trituras con un mortero. Y lo agregas al puré. Mezclas bien hasta que se integren por completo y listo. Deberás preparar este puré de calabaza 3 veces a la semana y consumirla de preferencia en las mañanas como reemplazo de tu desayuno habitual. Si te parece un poco desagradable su consumo, puedes tragarla con el batido de cualquier fruta fresca de tu gusto. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.